Que sea en el cielo o en el infierno, pero que sea solo contigo, amor, así me lastimas y yo te hago llorar, no me sueltes aquí, nos abren las manos. Que sea en el cielo o en el infierno, pero que sea solo contigo, amor, así me lastimas y yo te hago llorar, no me sueltes aquí, nos abren las manos. No, me mostré ante ti como un ser perfecto, fuiste para mi como un ángel del cielo. Pero lentamente viste mis defectos y lentamente conocí tus demonios. Quise que fueras por siempre feliz y solo logré hacerte sufrir, no supiste más, lo intentaste, amarme con tu herido corazón. Que sea en el cielo o en el infierno, pero que sea solo contigo, amor, así me lastimas y yo te hago llorar, no me sueltes aquí, nos abren las manos. Me hiciste un muro de puro orgullo de resguardarme de tus agresiones. Te hiciste un muro lleno de miedo para proteger a tu corazón de mí. En tus labios encontré paz y amor, en tu ira conocí el dolor, en mí encontraste la decepción y un corazón con miedo de amar. Que sea en el cielo o en el infierno, pero que sea solo contigo, amor, así me lastimas y yo te hago llorar, no me sueltes aquí, nos abren las manos. ¡Suscríbete al canal! Sé que este amor parece odio, más es amor puro y sincero, sin admiración, pero tan lleno de duda y lamentable realidad. Que sea en el cielo o en el infierno, pero que sea solo contigo, amor, así me lastimas y yo te hago llorar, no me sueltes aquí, nos abren las manos. Se murieron mi ángel y tu vencedor. Se murieron mi ángel y tu vencedor. Se murieron mi ángel y tu vencedor. Sí, caeré contigo en este abismo, por siempre. Mi ángel, mi demonio, mi amor. Bien, bien, bien